Como la fuerza del viento Como el calor de los andes peruanos Así llenan de fortaleza sus canciones Es la voz El estilo auténtico De Edwincito del Sur Y los Fénix del Perú Me he resignado a olvidarte Me he resignado a perderte Porque nuestro amor es imposible Es mejor que todo termine Porque nuestro amor es imposible Es mejor que todo acabe Es mejor que todo termine Me resigno a perderte Me resigno a olvidarte Porque nuestro amor es imposible Recuerda que yo te quise Recuerda que yo te amaba Pero tú en cambio no comprendiste Has hecho mi vida imposible Has hecho mi vida imposible No te maldigo chinita Por todo lo que has hecho Yo mismo tengo la culpa De haberte amado tanto No te maldigo chinita Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Yo mismo tengo la culpa De haberte amado tanto Buena Juan Hidalgo Buena Juan Hidalgo Con ganas Con ganas Con ganas Con ganas Con ganas Con ganas Sebelino Baicha Así se baila Dimitiva Rocha Y con la calidad De ML Producciones Marino León Marino León Sigue, sigue, sigue Así Es el pasito Elegante movidito Del wincito del sur Una y otra vez Como a ti te gusta ¡Suscríbete al canal!